Estamos a las puertas de otro fin de semana y seguramente usted en casa querrá conocer las condiciones del clima y qué mejor que el experto en la materia para hablarnos de este tema. Damos la bienvenida y agradecemos como siempre de atender nuestra llamada al señor Eric de Paz. Eric, buenas noches. Gracias por contestar nuestra llamada. Estamos todavía en canícula. ¿Qué nos puedes ampliar de las condiciones del clima para el próximo fin de semana? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Corina Ardón. Saludos y también a la amable audiencia. En efecto, sí, el periodo de canícula se ha extendido, como lo ha comentado y publicado el Servicio Meteorológico Nacional. Nos han dado días muy calurosos y las variantes han sido mayor cantidad de luz, mayor cantidad de brío y una situación térmica muy alta, de calor muy alto. Se reseca rápidamente la tierra. Hay necesidad de regar las áreas verdes porque rápidamente se evapora el líquido que haya acumulado. Esta situación se puede prolongar en la próxima semana para hablar de un corto plazo. En la imagen que vemos en el satélite y las referencias de las cartas meteorológicas, o sea, los mapas, nos damos cuenta de que en el país hay ciertas zonas que por el momento tienen lluvia muy fuerte, como es el caso de Puerto Barrios, la zona de la Bahía, la costa del Atlántico y algunas zonas del nororiente. Pero el caso de Mundo Maya, que hace algunos días tuvo una fuerte tormenta de carácter local y fuertes vientos, pues hoy la noche es despejada, igual aquí en la ciudad capital, igual en la región central y el altiplano norocidental. La costa del Pacífico ha recibido fuertes lluvias, ahí el proceso de lluvias se impone, y las tormentas eléctricas también. En el transcurso del fin de semana, lo que va a prevalecer en términos generales a nivel país será el calor y el viento norte. Otro dato interesante, Corina, es que hemos observado en el ambiente un tono marrón, rojizo. Esto indica el polvo del Sahara en la región, afectando de manera intensa, reduce la visibilidad, y el viento norte, que por momentos se torna un poco fuerte, también levanta grandes cantidades de polvo a la atmósfera, y esto también nos da esa impresión óptica. En el mes de julio, que se da la primera fase de la canícula, como lo ha publicado el INSI Women, hay que esperar también la siguiente en agosto, pero el problema que surge ahora es que hay zonas que hasta están experimentando una especie de sequía, a parte de lo que se conoce como el corredor teco, que tiene esa deficiencia en cuanto a precipitaciones y poder retener la lluvia acumulada, pues esto lo agudiza aún más. Aquí en la ciudad capital, entonces, amigos, hay que tomar en cuenta que va a prevalecer las altas temperaturas, la necesidad de ir a tarde, de no sobreexponerse al sol, que tenemos ejercicios o tenemos actividades al aire libre, y se puede contemplar alguna formación de nubes aisladas cerca de montañas, por ejemplo, carretera El Salvador o San Lucas Zacatepeque. Asimismo, esta tarde se reportó fuerte niebla, una densa niebla en el altiplano, hablamos de Quetzaltenango, la región de la cumbre de Alaska, y se debe precisamente a estos cambios de temperatura. Todavía está vigente el paso de ondas tropicales, que son lluvias migratorias, pero en este caso están afectando Costa Rica, parte de Nicaragua, y ocasionalmente Honduras y Guatemala, pero estamos en otra situación realmente. Eso es lo que tenemos, Corina Ardón, y a los amigos ahí, saludos. Esperamos que todos tengan un buen fin de semana, y gracias por la sintonía. Muchas gracias, Eric de Paz.